¿Qué pasa? Ay, Emilianita, ¿qué creíste que iba a ser tan fácil acabar conmigo? No, mi amor. Písale, cabrón, ¿no quieres que nos chingue? Mira, hija, este negocio es... es pura muerte. Por eso, Lencho, hasta donde yo recuerdo, nunca quiso que te metieras en esto. ¿No te vas a ver morir a tu padre, a la Lourdes, como para qué hora tú misma te estés metiendo en lo mismo y a tus hijos? La verdad, yo no quiero pensar en eso ahorita. No, claro, se nota el ego, es que no estás pensando. Pero estás joven y enamorada, como estás del último cabrón que me queda, bueno, seguro le vas a querer dar un buqui, ¿no? Sí sabré yo lo tarugas que somos la mayoría de las mujeres. Es raro escucharle hablar así de su propio hijo, doña Alba. Bueno, no es mi hijo, es el mundo en el que está. Un mundo donde la muerte te sigue como... como si fuera tu propia sombra todo el tiempo, que cae sobre los inocentes. ¡Fíjate en lo que haces, cabrón! ¿No se te ocurrió que le pudiste haber metido un plomazo a la vieja? ¿Son gajes del oficio, que no? La orden es rescatarla, no, joder, cabrón. Acáchese, que no ve que nos están disparando. No me digas, p... no me he enterado, ¿no? Lo vas a matar, vieja. Debería matarte por p... Pero necesito que me saques de aquí. Así es que aceleras a mi... Yo me encargo de estos hijos de p... ¿Qué no entiendes? La orden es rescatarla, ¿no, joder? ¡Ay, pensé que me había echado el ayudante! ¡Pues no te bajaste a nadie, cabrón! Tranquilo, compa, corta, vemos cómo quedó la señora. ¡No las pierdas de vista! ¡Y la próxima! ¡Tírenle a las pi... ¡Altas, cabrón! Y mira que si hay algo imposible de superar, es la muerte de un hijo. Pues sí, me imagino. Pero pues esos chamacos todavía no existen y... la verdad es difícil predecir qué es lo que va a pasar. ¿Pero estás dispuesta a que te maten a uno de los hijos que vayan a tener? Porque ese es el destino de una familia como esta. Sé demasiado bien con quién estoy, doña Alba. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres tú? ¿Y lo que tú quieres? ¡Mírame! ¿A poco quieres acabar tan llena de amargura como esta méndiga vieja que tienes enfrente? Pues me imagino que debía haber pasado por mucho. Así como para que se haya querido alejar de todo. Un desfiladero de muertos, mija. Empezando por mi marido, el padre de estos. Y luego ver que tus hijos y tus nietos no respetan a nada ni a nadie. Bueno, a menos que tú seas igual que todos en este fregado mundo del narco y te valga madres la humanidad. Nunca encontraste quien te hiciera bien las cosas. Y no lo vas a encontrar, ¿sabes por qué? Porque nadie te conoce mejor que yo. Claro. ¿No? Porque según tú, nadie que se me ponga al lado te llega ni a los talones, cabrón. Pues eso es lo que intentó hacer el p... del Víctor, ¿no? Intentó ponerse a tu nivel y no pudo, ¿sabes por qué? Porque le quedó grande la yegua al pin... mocoso. ¿Y sabes por qué? Anduvo contigo nada más. Pa' ching... a mí. No más a mí. ¿Sí? 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 Sí, de eso se trata todo. ¿Sí? Todo gira alrededor de ti. Del enorme ego del Señor de los cielos, ¿verdad? ¿Para qué me quieres cerca, Aurelio? ¿Es ego o es esa enferma necesidad que tienes de tenerme cerca para que vea cómo te equivocas con una mujer tras otra? ¿Qué es? Mira, Mónica, yo... queríamos... retirarnos juntos, ¿te acuerdas? Y no se pudo, por ching... del destino, y dije, bueno, pues no hay p... y ya. Y pues me conseguí otra vieja que iba a ser. Más guapa, más buena, no sé, y sobre todo... más obediente que tú. Eso es lo que te duele, ¿verdad? Que ande con otra vieja. Eso es lo que te duele, ¿verdad? A mí me valen madres, Aurelio. Tú no quieres a nadie. Yo estoy a punto de retirarme con ella, pero pues... tuve que regresar al negocio para arreglar las prenderías que andabas haciendo tu pin... maridito. Y pues para proteger a mi familia también, ¿no? Víctor no es mi marido, Aurelio. ¿Qué sí? Mira, solo deja que me vaya con Isidro. Es lo único que te pido. Bueno, Víctor es tu marido. Eres su vieja. Yo te veo bien suave, bien a gusto, y no te veo nada arrepentida. Tú sabes que me arrepentí en cuanto supe lo que Víctor te iba a hacer en esa boda. Aurelio, te lo dije en ese helicóptero. Y si lo que quieres es que te dé el gusto de repetírtelo, lo hago. Lo mío con Víctor fue solamente un intento de huir de esto. De este enfermo vicio que tenemos entre nosotros.